¡Suscríbete al canal! el viernes mandaron a que la gente que me viera con una chica el fin de semana, sacara la foto y la mandara a la producción no está mal, no está mal usted para la gente es de la tele, no tiene vida claro, usted es de la tele afortunadamente ¿y con Andrea qué pasó? faltó el último no, no pasó nada ¿tiene problemas sexuales él? tenía, lo hemos comentado alguna vez alguna que otra vez viste que además Andreita no estaba muy dispuesta para las cámaras no, 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 es una chica que le gusta mucho la relación con él no, 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 no